Ignacio Susperregui nació en Santiago, debutó en 2012 en la teleserie Nocturna Separados interpretando a Pablo Marambio, hijo de Emilio Marambio, Fernando Larraín, y Macarena de Milano, Alejandra Fosalva. En 2013 continuó en TVN, donde participó en la teleserie Vespertina Somos los Carmona interpretando a Felipe Velasco, hermano de Rocío, Valentina Carvajal, e Ignacia Isidora Artigas, e hijo de Roberto, Fernando Larraín, e Isabel Ingrid Cruz. En 2014 interpreta a Nicolás Hidalgo en la fallida teleserie Caleta del Sol. En teatro ha actuado en obras como Mala Sangre, Sueño de una noche de verano y La historia sin fin. Además de en otras obras como La estación sin retorno y Rutas patrimoniales dentro de la compañía. De teatro Los Pensantes junto con el actor Julio César Serrano.